Tienes a la taza de agua Otra vez, ¿en la casa de quién? En la taza de mi abuelita Tienes a la taza de agua Mi papá Mi papá Te amo Y me da un beso pues Otro ¡Otra! ¿Quién es la niña más hermosa? ¿Quién es la niña más hermosa? No, 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 para allá no, te atropello un carro Te atropello un carro Te atropello un carro, vente para acá Te atropello un carro No, 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 para allá no No, para allá no, te atropello un carro, vente Eso, ahí está, ahí está, hasta la música Ahora, ah no, déjamela, sí, déjamela Déjamela música Vamos a ver qué colorearon Ah, guau Qué padre Ay, esta no la coloreada Mira, ahí está su flor con mi color Y los niños Con el mago Un aplauso fuerte, fuerte el aplauso Y ahí están Borrándolo todo, borrándolo Bárralo, bárralo Bárralo Bárralo, bárralo Bárralo, bárralo Bárralo, bárralo Bárralo, bárralo Eso, alto la música Bárralo, bárralo Vamos a ver Qué tal Se me borraron Ahora sí tenemos Un aplauso fuerte, fuerte el aplauso Muy bien Casi un gran Gracias por ver el video.